Después de la dolorosa muerte de la entrañable Christian Bach, su esposo, Humberto Zurita, reapareció en público visiblemente devastado y... En los huesos, frente a las cámaras fue cuestionado sobre su sentir, sin embargo, el actor no se encontraba con... ánimo de responder, a lo que se limitó a agradecer las muestras de cariño y apoyo en estos momentos difíciles... que está atravesando su familia. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo quiere que me sienta? Es muy lamentable lo que pasó. Todos estamos consternados es la partida de mi mujer y la madre de mis hijos, expresó Zurita. Finalmente el director, de cine mexicano pidió a los medios que lo dejen vivir el duelo en paz. Les agradecemos al público todo. Su apoyo y a los periodistas su discreción y que nos dejen vivir el duelo en paz. Suscríbete al canal.